La firma encuestadora Sid Gallup hizo público hoy su estudio sobre Nicaragua número 87 en el que analiza la situación política, socioeconómica y social del país. Y para analizar los principales resultados de este estudio está con nosotros en el programa Luis Haub, gerente general de Sid Gallup. Muchas gracias Luis por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad para nosotros es un honor. Comencemos analizando el tema socioeconómico, las principales preocupaciones de las familias nicaragüenses según los resultados de este último estudio, más reciente estudio de Sid Gallup, sigue siendo el alto costo de la vida y el desempleo. Exactamente, a nivel general a lo interno de las familias y también como país se percibe que el problema que más se están enfrentando en las familias es el costo de vida. Y este costo de vida es en percepción de hacer frente a las necesidades de alimentación, vivienda y transporte. Y la gente está haciendo eco de necesidad de más empleos. Y también al mismo tiempo es algo interesante que mencionan. No solo que no hay trabajo, sino que los empleos que hay no tienen los ingresos suficientes para ellos poder cubrir bien sus necesidades. Y de ahí que gran parte de los ciudadanos consideran que el costo de la vida está subiendo mucho y a la vez con los ingresos que tienen no pueden pagar sus deudas. Además se mantiene la idea o el sentimiento de una gran parte de la población o un importante porcentaje de querer emigrar. Ese sentimiento está causado más que todo por la situación económica que están viviendo actualmente. Aquí en Nicaragua es una razón financiera. No puedo hacerle frente a mis necesidades, necesito emigrar. Por ejemplo, vemos en Honduras y en Guatemala mucha de la decisión de salir de sus países es más que todo por la parte de violencia y el ambiente de temor que se está viviendo en estas naciones en estos momentos. A pesar de este tema socioeconómico, del alto costo de la vida, del tema del desempleo, de la necesidad de emigrar, bueno y también está el hecho de que por lo menos un 30% lo ha encuestado, dice que ha sido víctima de asaltos en el país. A pesar de este panorama, la valoración hacia el gobierno, la gestión del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo sigue siendo favorable. Mantiene una opinión positiva. En estos momentos el partido sandinista es el más grande. Tiene aproximadamente 4 de cada 10 simpatizantes mencionándoles a su favor. Algo importante con respecto a la evaluación que recibe el presidente y la vicepresidente es el hecho de que no hay oposición. En estos momentos el pueblo no percibe un líder en la otra acera y todavía se mantiene cierta esperanza en lo que la gente necesita de parte del poder ejecutivo. La evaluación de las labores del presidente, un 32% dice que es muy buena y otro 32% dice que es algo bien, es decir, en general tiene una buena valoración, aunque la aprobación ha venido cayendo. Ya la aprobación general, cuando no le permitimos a las personas decir ni bien ni mal, sino que ya aprueba o desaprueba, ha venido disminuyendo. Y esto se ve, ya está pasando el periodo de luna de miel después de las elecciones. Generalmente también lo observamos en mandatarios de segundo periodo. En el segundo la luna de miel tiende a ser más corta, ya que ya se le conocía de antemano. Las aguas electorales han bajado de ritmo. Y ahora sí, bueno, las promesas de campaña a dónde están. Los resultados, la opinión pública los empieza a pedir más pronto. Y de ahí las críticas que parte del pueblo ya le está haciendo al presidente. Es decir, una mayoría después de las elecciones de noviembre dice que las cosas no han cambiado. No han cambiado. Y de hecho se pregunta, bueno, cambian las elecciones lo que se vive en el país. Y un punto importante, un porcentaje importante menciona, no, nada cambia, todo sigue igual. Si hay un leve porcentaje, que sí menciona, cambia para bien. Estos en estos momentos tienden a ser más que todos seguidores del partido sandinista. Ustedes han hecho el análisis de la aprobación del presidente Ortega durante estos tres mandatos consecutivos que ha tenido. ¿Creen que esta aprobación puede caer? ¿Que hay un posible desgaste que termine afectando al presidente después de tres mandatos? El presidente ha sido muy hábil en el manejo de su imagen y ha tenido altos y bajos. Ha pasado la elección ahora y cayó lo que comentábamos hace un ratito en su percepción de la valoración. Hay que ver en los próximos meses, las expectativas del pueblo son muy altas con respecto a las necesidades que se tienen económicas. Cuando la gente se va a dormir en la noche, lo que le está desvelando no es si me van a asaltar o no mañana. Es cómo le voy a hacer frente a las necesidades, a las deudas que tengo. ¿Quién se las puede solucionar? Bueno, en un país presidencialista se espera que sea el Poder Ejecutivo. Y sobre eso se va a estar evaluando al presidente. Va a tener que tomar medidas para poder revertir estas tendencias. Es interesante porque ustedes en el análisis que hacen previo a la presentación de los resultados, en el documento original que han presentado los medios, dicen por ejemplo que el hecho de que se reduzca la cooperación petrolera de Venezuela, que ha caído brutalmente, o que proyectos como por ejemplo el del plan techo que se ha comenzado a cobrar o otros proyectos sociales comiencen a faltarle al pueblo, esto podría terminar afectando la imagen del presidente. Definitivamente, porque la gente se está acostumbrando a recibir estas ayudas. Por lo tanto, y no solo se está acostumbrando, sino que ya las ve parte del día a día de las acciones de gobierno. Y no, si llega el momento en que se las quitan, la gente se lo va a cobrar. ¿Cómo se lo cobra? En crítica. La evaluación ahí es a donde va a disminuir. Un punto que llama la atención es el hecho de que la mayoría de los encuestados dice que quien manda en la ley de Nicaragua es la vicepresidenta y también primera dama, Rosario Murillo. Esta es una posición bastante común e incluso tiende a incrementarse entre aquellas personas con educación secundaria o superior. Tienden a mencionar más a la vicepresidenta. ¿Qué influencia tiene esto? Bueno, es la que están oyendo en los medios de comunicación, al salir en televisión por su llamada de teléfono que la ven actuando. Hay una percepción de que es ella la que está en el día a día y cerca de los ciudadanos. Y es uno de los personajes en Nicaragua que también tiene una de las mejores posiciones favorables de parte de los encuestados. De hecho, está junto con su esposo, el presidente Ortega, está con posiciones bastante favorables. Aproximadamente tres de cada cinco opinan positivo de ella. Es en estos momentos únicamente superados por la líder de la policía que tiene un poquito más de imagen positiva. Hablemos de la policía. ¿Cuál es la percepción de la población sobre la policía nacional? Anteriormente mencionaba que un 30% ha dicho que por lo menos en alguna ocasión o alguien de su familia ha sido víctima de algún tipo de atraco. Pero la policía sigue siendo una institución bien valorada en Nicaragua. La policía sigue siendo una institución bien valorada. Y de ahí el reflejo de su líder en estos momentos con una buena posición. No obstante lo anterior, se percibe el crimen está en aumento. Y se percibe todavía hay ciertas acciones que la policía pudiera tomar para poder enfrentar de una mejor manera a los delincuentes. Sin embargo, hay un 27% de los encuestados que hace una crítica de la policía principalmente en su actuación en determinados conflictos en el país. Exactamente. Ese 27% que tiende a ser más simpatizante de oposición o sin partido político tiene en cierto y hace ciertas menciones con respecto a que en actividades políticas o en ciertos momentos, la policía está más para efectos de reprimir a la opinión pública más que de ayudarles en la organización y del buen actuar de la gente. Hablemos de la idea o la percepción que tienen los nicaragüenses sobre el tema de la democracia. ¿Cuál es la conclusión que ustedes sacan en este país? ¿Cómo miran los nicaragüenses la democracia? Es interesante y les consultamos a los ciudadanos. Bueno, si usted tuviera que escoger entre un país democrático o en uno a donde tuviera, no fuera democrático, pero tuviera siempre alimento y comida, ¿qué escogería usted? Todavía la gente tiende a pensar más en el país democrático. Eso especialmente en la gente con un nivel socioeconómico medio superior, conforme va disminuyendo, desmejorando la situación económica, más están dispuestos a cambiar la democracia a cambio de tener comida. Algo interesante también sucede con la seguridad y hay más gente dispuesta a cambiar un sistema democrático por vivir en un país en paz y libre de delincuentes. La democracia sigue siendo bien valorada a pesar de todas las críticas que se han hecho al sistema y los señalamientos continuos de fraudes electorales en pasadas elecciones. Sigue siendo el sistema de gobierno preferido. Hablemos también del tema de los partidos políticos. El Frente Sandinista, que es el único partido fuerte en realidad porque ha habido un descontento bastante acelerado de la población hacia otras organizaciones políticas, sin embargo, la mayoría de la población se dice sin partido. Es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque si el partido sandinista es la agrupación política mejor organizada, definitivamente tiene una gran mayoría con respecto a cualquier líder de oposición y encontramos aproximadamente la mitad de los ciudadanos que se dicen hoy no tener partido político. Es decir, la mayoría del electorado no tiene partido. Pero este electorado, esta mayoría, no la podemos declarar indecisa, porque cuando conversamos con ellos a fondo, ellos nos mencionan, vean, en estos momentos no me gusta el sandinismo, pero tampoco me gusta la oposición. En la oposición no veo algún líder, no veo un partido que me atraiga. Entonces es, llamémoslo, un independiente razonado. Yo soy independiente en esos momentos porque ninguna de las dos opciones que tengo me es atraída. No es el independiente que muchas veces se ve cuando hay dos partidos fuertes cerca de las elecciones, que estoy escuchando ambas propuestas para ver por cuál me decanto. Este independiente es, conozco los dos, ninguno me gusta. Hablemos del tema internacional. Hay una amenaza, lo que algunos analistas han valorado como una amenaza a la economía de Nicaragua en el sistema legislativo de Estados Unidos, que es la conocida como NICAT, una iniciativa que establece sanciones a Nicaragua en organismos multilaterales, principalmente para el tema de los préstamos internacionales. ¿Cuál es la percepción de la población sobre NICAT y a quién creen ellos, o quiénes creen ellos que son los culpables? En estos momentos se tiende a relacionar más, si logra aprobarse el NICAT, a las acciones que ha tomado el presidente Ortega y las acciones de los republicanos. No obstante lo anterior, también hay un porcentaje importante que lo señala a la oposición de Daniel Ortega, Ortega indicando razones de que quieren que le vaya mal para luego ellos poder resurgir. Bueno, estos son los resultados en general. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero las personas que estén interesadas en conocer más a fondo sobre esto, mañana habrá una cobertura completa en confidencial.com.ni. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.